En una reunión liderada por la Secretaría de Infraestructura se habló del tema del inicio de las obras del malecón en el Cristo Petrolero, construcción que afectará la movilidad del sector y por lo cual se reunieron junto a la Inspección de Tránsito y Transporte de la Ciudad y gerentes de empresas de transporte público y pesado de Barranca Bermeja con el fin de aplicar un plan de manejo para el cierre necesario de uno de los tramos del sector. En este momento nosotros ya tenemos firmado el acta de inicio para las obras correspondientes al malecón. ¿Qué busca este proyecto? Remodelar todo el sector que está junto frente al Cristo Petrolero donde vamos a cambiar en este momento el pavimento existente, es decir, se van a intervenir las dos calzadas con las cuales cuenta este sector. Igualmente la zona peatonal que en este momento se configura va a ser intervenida a través de este proyecto muy importante para Barranca Bermeja y que busca la renovación y la recuperación del sector del Cristo Petrolero. Estas obras que se realizarán desde la carrera tercera hasta la carrera 11 lograrán la modernización del sector del Cristo Petrolero y se espera que en corto tiempo se puedan ver los resultados. La realización de estas obras pues va a tener un impacto grande en la movilidad dado que se va a cerrar inicialmente una calzada de la calle 52 entre carreras décima y tercera más o menos, quedando habilitada la otra calzada en doble flujo vehicular. Entonces ellos, el contratista pues presentará los planes de manejo de tránsito a la entidad y a medida que avancen las obras pues estaremos informando qué cambios hay que incluirle a estos planes de manejo de tránsito. Empresas transportadoras asistentes a la socialización de la obra se mostraron receptivas a la búsqueda de la solución para la movilidad de la zona. Las empresas de servicio público de transporte estaremos dispuestos a ser solidarios y a colaborar, colaborar en toda la medida para que estas obras muy importantes lleguen a buena hora a Barranca Bermeja. Ya pues nosotros como transportadores, especialmente transporte asistente, pues se compromete a colaborar con este diseño de la movilidad, ya está coordinado con la Secretaría de Tránsito, se van a hacer unos cierres y unas vías que nos afectarán en parte de pronto la parte operativa, pero haremos los cambios y los ajustaremos para dar cumplimiento a ellos. Así se realizó la socialización de la construcción del malecón del Cristo Petrolero, la cual se espera inicie próximamente.